¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Who are you? ¿Qué? ¿Who are you? ¿What are you doing in my house? ¿No? ¿This is my house? I live here, but it's also like my house. ¿Uy? ¿Qué eres? Yo vivo aquí. ¿No puedo decirte algo? No, no puedo decirte algo. Solo que tus amigos me des яng 這 me da cuenta. Dónde te llamas mi casa. Yo vivo aquí. ¿Qué están haciendo haciendo en mi cocina? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mambo. ¿Qué pasa? Las llamas a ti. ¿Sólo? ¿Quieres decirme que eres mi estrella aquí? No, 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 no. Escucha, te debes decirme quién eres primero. Y es mi casa. Y yo te he oído. No he visto en esta casa. Me también. Me también debería hacerlo de aquí. Si me dice que me dice, me dice, ¿Puedo? 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 ¡Puedo! ¿Puedo? ¿Puedo? Así que eres el sede hussle, porque se sabe que mi esposa no tiene una mujer que no tiene la mujer ¿Puedo? 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 ¿Hay alguien que hay un estranger en la cocina? ¡No hay un estranger! ¡No hay un estranger! ¿Qué? ¿¡Hané!? ¡Hané!? ¡Eh! ¡No hay un estripe! ¡Eh! ¡No hay un estripe! ¡Hané! ¡Djamima! ¡Ay! ¡Besimena! ¡Skena! ¡No hay un estripe! ¡Si estripe! ¡Hané! ¡Bedding! ¿Qué es Niki? ¿Qué es Niki? Es como mi casa ¿Se ha recordado? ¿Niki? 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 ¿Niki o como una semana! ¿Niki? 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 ¿En qué? ¿Ni-¿VIIS? ¿Quién es así? Es como mi familia Mi también es sobrante Como tu cuenta de esto Es la persona que viene y te dice que eres una persona que teva tocando antes de salir hasta el mago Porque estás en mi casa ¿Cómo te lo que has visto? No, ella es la que te ha dando el malpesto No, no es así No, no te voy a casar No, no te vayas No, no te vayas No te vayas y no me dicen que no. No me dicen que yo le amo. Que me dijeron que no te dicen que yo le amo. La gente te dice que yo le amo. Y yo, ¿te dicen que yo le amo? El abuelo, el abuelo. Sí, el abuelo. El abuelo, el abuelo es un descanismo. El abuelo es un descanismo y la gente. No, 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 no. ¿Eres un descanismo? Y yo, lo amo. No. ¿Qué es el donel de Leonord? No. ¿Tiempre te ha subido? I te hecha. No. Yo tengo la madre que no me levanta. Yo tengo que decir. Es que ¿Crees? ¿E? ¿No? Espera, espera. No. ¿Le estoy hablando de Freddy? No. No es así No es así Es mi familia ¿Me gusta la cuente es? Ese, espera, es la... ¿Es que ese es quien yo creo que es? ¿Quién? Sí No es... ¡Buenanzi! ¡Buenanzi, que estoy aquí y no te lo vayamos choy En ti, eres un unicornio ¡Concantil! ¿Qué es la señora? ¿Que le cuidan con la cuan? ¿Porque la cuan de la cuan? ¿Porque la cuan de la cuan? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, no, no ¿Qué te dice? No, no, no Yo puedo escuchar la voz en la parte de la cara cuando yo te llamo Esto es ella ¡Sí! ¿Y mi hablo? ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿Los familia? Sí ¿Qué es tu familia? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahora ya lo dirige, el hijo ya teó. tu ves, el hijo ya teó, tu madre ya teóa, y teóa a tu madre, ya teóa a tu madre. El hijo ya teóa a tu madre, en caso de que el hijo ya teóa a tu madre. en caso de que el hijo ya le haces. no, el hijo el hijo es un cuáles, ya sabes cuáles cuando teóas? oh cuáles, sí que está. pero usualmente él es un cuáles. because of catching the stones, the herd is hard yes, the herd is hard actualy, that's a lie, we can say to Kingkaka the herd is hard Kingkaka, he is a musician, I find a love ok, mehnyonake, what's up? y'know, soy de muñe, lo que y'a? hay de muñe, la muda, la muda, la muda, la muda, la muda your husband works in a quarry sí, para que no se viera. Yo ya sabía que no se viera. Sí, se viera. Porque no se viera a transferir. No se viera a transferir. ¿Va a transferir? Porque ahí necesitan hombres. Y mi esposo es muy héroe con los esposos, pero no es conmigo. No, no. Realmente, cuando me ha acercado, me has estado en mi. no yo voy a meter mañana ¿Cómo se puede dar? ¿Qué díos? Se acercó a la harta ¿Se acercó? ¿Se acercó? Sete ahí cuando estaba diciendo que te está diciendo que es difícil ¿Vale tú está bien? No ¿Por qué? Se acercó a la semula ¿Y yo? La semula ¡Savararar! ¿Se acercó a la semula? No, no es el de manejo Se acercó a puestas ¿Para? ¿Sho? Sí, ¿me tiene que entender? Leaves It's a leaf. That's why when you're trying to talk about your hair here, there is a a yes. It's a yes, eso. It's a Yes. You know how you don't even, you cough, grrrr, grrrr, grrrr. Oh, how did it? It's a yes, you know what's your son. They're it. Yeah, that's it. I know it's a yes, but the Yes, it's a 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 yes, but you know what is your son? Yes, you know what? Yes, this is your son. Yes, she does. No, 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 no Before you do that, make her some hot water with ginger, hot water, ginger, lemon, and lime. So, you say you're not going to look at my throat? Um, I could. I could. Okay, let me, let me. Is you from here? No, no, no. Wait, wait first. Let me. Hey, you have soft hands. It's not like that. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. It's not crazy. It's not crazy. Don't. 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 Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry, you can't help me with ginger in the kitchen. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.